El Herumberto Aponsa es uno de los jugadores regulares en el esquema de José Yacone. El colombiano demuestra sus buenas condiciones y se siente a gusto en el plantel generaleño. Me he sentido bien hasta el momento, gracias a Dios. Y pues me he empezado a adaptar bien al grupo y se ha venido trabajando bien con el grupo. Entonces pienso que voy a llegar a adaptarme totalmente y poder aportarle más al grupo. Fuera de la cancha también se siente muy a gusto en el Valle del General. Es una ciudad muy acogedora, muy bien. Las personas lo tratan bien a uno. Entonces es algo muy agradable. Destaca la belleza del cantón, en especial la femenina. Me han dicho que muchas mujeres lindas, que es la ciudad que más mujeres tienen en Costa Rica. Y pues por lo visto sí, no es cierto a todo lo que me han dicho. En Colombia también hay muchas mujeres lindas, pero pues no tiene nada que envidiar. Solo tiene un pendiente y es anotar su primer gol en Costa Rica. Sí, pues lastimosamente no he podido concretar, pero pues el tiempo de Dios es perfecto y ya llegará el momento en que empieza a anotar. Una vez más el Pérez Saladón demostró su buen ojo para los jugadores extranjeros. ¡Gracias!